¿Qué es la defensa irrestricta de los derechos humanos? ¿Qué es la defensa irrestricta de los derechos humanos? Para lograr una tutela efectiva de los derechos humanos a través de una agencia directa en terreno, siendo los instrumentos internacionales de derechos humanos y particularmente los derivados del sistema interamericano el parámetro fundamental para orientación de las actuaciones. Esta responsabilidad me permitió interpretar la realidad nacional desde la perspectiva comparada, gracias a las sólidas redes de trabajo con las instituciones nacionales de derechos humanos, al tiempo que recibí el encargo de ejercer por un año la Agencia Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, y guiar desde esa función la promoción de los derechos como la ruta para construir junto con los estados nuevos caminos que permitan avances significativos en el cumplimiento de los deberes generales de respeto, protección y garantía. Quiero ser el próximo secretario ejecutivo para trabajar por el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, consciente de que cuento con las funciones académicas, morales, profesionales y de independencia que se requieren para adoptar a esta importante responsabilidad.